Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos ratificó este martes la condena a cadena perpetua de Joaquín Guzmán Noera, el Chapo Guzmán. La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito en Manhattan rechazó la estrategia de la defensa que pretendía anular la sentencia contra el Chapo, argumentando las restricciones de libertad sin precedentes que vivió su cliente desde su detención, dos años y medio de confinamiento solitario y una mala práctica de varios miembros del jurado, que siguieron las noticias de la prensa pese a la prohibición expresa del juez que dictó sentencia. El abogado del Chapo Guzmán, Mark Fernich, informó a través de un correo electrónico que el encauzado llevará su queja a la máxima autoridad judicial del país, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, según informa la agencia de noticias Reuters. La defensa del Chapo para revocar la condena se basó en un reportaje de la revista Vice que documentaba que cinco de los ciudadanos encargados de enjuiciar durante 12 semanas 10 cargos que incluían narcotráfico, tenencia de armas, lavado de divisas y asociación criminal desoyeron presuntamente la advertencia del juez de no seguir el caso en los medios de comunicación. El denunciante, otro miembro del jurado, hablaba en el artículo de forma anónima. Según Vice leer en la prensa sobre las acusaciones de un testigo, que se consideraron inadmisibles en el juicio y que hablaban de cómo el Chapo había drogado y abusado sexualmente de niñas menores de edad, pudieron influir en el ánimo de esas personas. El fiscal federal replicó que los tribunales no deben anular las condenas basándose sobre todo en las afirmaciones de jurados anónimos a páginas en línea, las pruebas aquí no son competentes, simplemente no lo son, concluyó. El 18 de julio de 2019 el juez Cogan sentenció al Chapo Guzmán por los delitos de manejo de una empresa criminal, conspiración para el trasiego internacional de drogas ilícitas, uso ilegal de armas y lavado de dinero, lo cual derivaron en la condena de cadena perpetua y 30 años de prisión. El juez también ordenó que al capo se le confiscaran unos 12 mil millones de dólares en propiedades, bienes y dinero en efectivo. Nada le han confiscado. Los argumentos de la defensa del Chapo además iban desde conclusiones de que su caso, juicio y sentencia violó incisos del acuerdo bilateral de extradición entre México y Estados Unidos, el uso de testigos acusadores que mintieron bajo juramento y otros incidentes legales. El Chapo de 64 años cumple condena de por vida en la cárcel de máxima seguridad en Florence, Colorado conocida como Supermax. Gracias por ver el video.